Música Lo que más me gustó son los aviones Y a mi también me gustaron los aviones Me gustó como una torre que está allá arriba Los aviones me gustan porque pueden desplazarse a cualquier lugar volando Hoy teníamos una actividad de salida con los muchachos Y nos pareció interesante Estamos cerca, 15 minutos caminando con los niños Tenemos este museo que es abierto durante todo el año en forma gratuita Hay mucha gente que viviendo en el sector no lo aprovecha Nosotros consideramos que era la oportunidad de aprovecharlo Y coincidió con que era el Día del Patrimonio Nacional Así, nuestro Museo Nacional Aeronáutico del Espacio Abrió sus puertas a la nueva versión del Día del Patrimonio Cultural de Chile Esta vez con dos días de celebración Grandes y chicos disfrutaron gratuitamente De las múltiples atracciones que entrega este museo Destacándose los 98 aviones en exposición De los cuales 35 ya fueron decretados Monumento Nacional Además de los antecedentes del cruce de la Cordillera de los Andes En 1918 y una especial muestra en honor a la destacada pelota chilena Margot Dualde Sin duda, un excelente panorama que marcó el Día del Patrimonio Cultural en Familia Descubriendo y asombrándose con el mundo de la aviación, civil y militar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!